¡Suscríbete al canal! O sea, tengo un percal aquí montado, pero bueno, la cuestión es que estamos grabando, está todo funcionando, creo, así que estupendo. Este sería mi Notion. Tengo que decir que Notion lo llevo utilizando, bueno, lo sabéis, lo llevo utilizando desde 2020. Este Notion ha evolucionado más que yo en todos estos años, os lo digo en serio, o sea, tengo una obsesión en diseñar y cada X tiempo modifico todo porque no me gusta y es que así soy. Pero bueno, más o menos hay algunas cosillas que las he dejado, que se mantienen. Esta pantilla es la duplicada, tengo pero duplicada, es la que tendréis vosotros y vosotras en la descripción para que podáis duplicarla. Entonces, bueno, tendréis aquí mis redes sociales por si queréis echarle un vistazo y si me apoyáis y me seguís. Pues mira, eso que me llevo lo agradecería un montón. Vamos a la chicha. Ahora, principalmente, lo primero que veis aquí en Notion, siempre me gusta poner una frasecita aquí y esta frase es una frase que me ha marcado, es de la saga Acotar, es de mi saga favorita. Está escrita para mí esta frase, literalmente, porque, o sea, soy una fantasiosa de las estrellas, de la astronomía y todo, entonces, bueno, es como mi frase. En fin, da igual. Tengo esta frase aquí, entonces, si no os gusta, la podéis cambiar. Y luego tengo accesos directos a esto de aquí que veis. Que, bueno, el de Classroom realmente lo voy a sacar ahora que lo estoy viendo porque es que ya no tengo Classroom. Ya me he graduado, entonces ya no necesito el Classroom. Podéis cambiar el título, poner en el classo de que portos sí que tengáis Classroom, cambiáis, ponéis Classroom y aquí arriba en la URL ponéis el URL de vuestro Classroom para que tenga como el acceso directo a eso. Respecto a Google, a Pinterest, a GIFI, que esto es una página, que os la voy a dejar porque es una maravilla, que es una página para poder tener esto, por ejemplo, estos emoticonos que veréis aquí que son animados, son GIFs. Mayoritariamente todos los he sacado de esta página, que son increíbles. Incluso también podéis sacar imágenes o GIFs para poner aquí arriba de decoración. Luego también está Widgetbox, que es una página web para poner widgets en Notion, que va súper bien y os la he dejado aquí también porque la utilizo un montón. Y I Love Image. Esto me va muy bien, sobre todo cuando tengo imágenes y necesito publicarlas, por ejemplo, a YouTube o lo que sea y tienen un máximo de megas. Muchas veces supero en los megas y con esta página se comprime. Y obviamente no te lo comprime al meca que quieres, pero depende de lo que sea, pues te lo comprime bastante y va estupendamente. En la parte izquierda lo que tengo aquí es un widget de mi playlist de Spotify, que si queréis seguirla, pues tendréis aquí el link. O sea, si le dais, os llevará a Spotify y podréis seguirla. A mí me encanta todo tipo de música. Mi playlist es un poco un poco purri, aunque no están todas, pero la mayoría. Incluso debería actualizarla si os gusta bien y si no, pues bueno, ahí está. Y si no, pues podéis añadirla vuestra sin problemas. Luego tengo este GIF de Pixel de estas plantitas que creo que los tengo desde que me hice en Notion. Y es que me gusta mucho, o sea que ahí está. Y luego tengo un Daily To Do que, a ver, ya sabéis que, bueno, haré un vídeo más adelante explicando hábitos que tengo para este 2024 que me van súper bien. Y uno de ellos, ya lo veréis, pero bueno, en fin, no me quiero hacer spoilers, ya lo veréis en el futuro vídeo. Pero visteis en el weekmask que me compré la agenda de Muji de 2024. Entonces yo sí que tengo puesto como qué cosas quiero hacer en el día. Pero a veces también cosas random que durante ese día me aparecen, tipo yo que sé, por ejemplo, ese día random, una tarea random, yo que sé, estaba leyendo, he puesto post-its y quiero marcar los post-its. Pues pongo marcar post-its y lo tengo aquí como ideas random que me han aparecido durante ese día, que no las tenía como tareas de la semana, porque no son tareas de la semana, sino ha sido random de ese día. Pues me lo pongo aquí y luego cuando ya lo he terminado, pues lo marcas y ya estaría tachado. Eso va estupendamente. Y son para tareas, podéis añadir tantas como queráis. Si escribís algo y dais al enter, os aparecen más. Luego ya pasamos a esta parte de aquí. La he dividido en cuatro apartados. Tenemos principalmente los planners. Sí, serían planners. Las imágenes son sacadas de mi vision board. O sea, literalmente. Porque así también tengo como presente cositas del vision board en el Notion. Es random. También había pensado meterlo aquí, el vision board. Que solamente lo haga, pero bueno, como no quiero meteros mi vision board en la plantilla, no lo voy a poner. Pero bueno, si queréis poner vuestro vision board, si lo habéis hecho, pues estupendamente, podéis añadirlo aquí. Imágenes también, creo que las podéis sustituir. Sí, mira, las podéis reemplazar. Podéis reemplazarlas por las imágenes que queráis. Lo estoy diciendo básicamente porque como os lo voy a compartir, pues ayudaros también. Si queréis, si no tenéis ni idea y queréis sustituir estas cosas, pues aquí lo tenéis. En el apartado de planners realmente tengo tres cositas. Primera de todas es este de aquí, que es como un acceso directo a mi Google Calendar. No sé si puedo. Google, Google, Google. Ah, no, estoy abriendo Discord. Pues eso, lleva un acceso directo al Google Calendar. Que por ejemplo, ahora estoy grabando el vídeo de Notion y quiero ver Harry Potter, las riquezas de la muerte. De cuando esté preparando la plantilla para este vídeo y editar el vídeo. Como veis, esta tarde se va a tocar a vídeos. Y eso, básicamente, es donde me organizo la semana. Simplemente, para hacer esto, copiáis el link de vuestro calendario y ponéis crear marcador. Y os hace el acceso directo. Entonces lo tenéis aquí. Y si queréis cambiarle el color, ponéis, por ejemplo, yo lo tengo morado. Porque ya sabéis que mi setup, bueno, ahora no. Porque estoy cambiando el setup, pero será futuro vídeo también. Pero sí, principalmente es el lila. Entonces lo podéis poner lila y podéis poner el color que queráis. Luego, tengo esta plantilla de aquí, esta página. Que son travel goals. Que a ver, sinceramente, esto lo tengo puesto. Pero es mucho a visión de futuro, realmente. Obviamente son cosas que me fliparía ir. Pero podéis aquí poner vuestros goals de viajes. Vuestros viajes que queréis hacer este año. O en la vida en general, lo ponéis aquí. Podéis poner el nombre del viaje. Yo, por ejemplo, tengo París, Roma, Londres, Nueva York. Quiero ir a Orlando. Hay lo de la Harry Potter. O sea, es como mi sueño ir a Orlando. Quiero ir a Japón, a Hawái. Es como también en otra de mis sueños. La Ruta 76 la quiero hacer. El budget, que sería más o menos el precio. Yo lo puse, me acuerdo que lo puse muy random. Hay cosas que ni de coña me cuesta eso. Pero bueno, es como que, bueno, está puesto ahí. Pero no es real. Pero bueno, no pasa nada. Y cuando toque, en plan cuando vea que es el momento. Pues aquí puedes poner la fecha. Entonces si lo abres. Aquí puedes poner los vuelos, los hoteles, links. Cosas así. Y está muy bien, la verdad. No lo he utilizado. Pero lo voy a utilizar. O sea, me voy a utilizarlo. Por eso está aquí. Tengo este de aquí. Que es como el planning de comidas. Que tampoco lo utilizo como tal. Hay veces que no te da tiempo. Y puedes tener como un planning de saber lo que vas a comer ese día. Porque no estás para pensar. Necesitas como planificarte. Pues para eso está. Puede estar aquí. Entonces, bueno, tenéis aquí como estas opciones. Os dejaré estas. Que son como básicamente de mis desayunos favoritos. Los pongo por aquí. Pero por ejemplo, buscar una opción. Si añadís, yo que sé, tostadas. Os aparece. En plan, ponéis crear. Y si le dais a estos puntitos. Podéis cambiar el color. Yo, por ejemplo, lo he puesto en función del color. En función del sitio. En plan, si ya es fruta, comida, snack y cena. Pero bueno. Que está aquí. Y podéis ponerlo así. Y si queréis repetirlo, le dais aquí. Arrastrar. Y se repite. Esto está súper bien. Es una fantasía. Seguimos. Luego ya tengo el apartado más personal. A ver, hay algunas cosas de aquí que os las voy a sacar. Porque, obviamente, como dice el nombre, es personal. Y no quiero que... Me da miedo de que se comparta o algo. No lo sé. Lo primero que tengo es las finanzas. Aquí arriba podéis añadir como las cuentas que tengáis. Yo, por ejemplo, tengo tres cuentas. Una que es los pagos. Una cuenta que es donde pago todas las cosas de suscripciones. Luego la cuenta de ocio. Que es donde pago pues comidas. Y luego también tengo saving account. Que es donde he estado ahorrando para comprarme las nuevas cosas del setup. Y podéis añadir tantas como queráis. Entonces, luego hay como el apartado gasto. Tú, por ejemplo, pones aquí nuevo ítem. Y, por ejemplo, podéis poner el nombre del gasto que ha sido. Por ejemplo, yo compré un cable para la cámara. Categorías. Podéis poner las diferentes categorías que habéis puesto. Yo, por ejemplo, aquí he puesto estas categorías. En este caso he puesto comida, utilidades, shopping, en plan, en general, aprendizaje. Y os pone la fecha y el precio. Y automáticamente, aquí arriba, se os pone, se os hace como la suma o la resta. Y se actualiza. Entonces, tengo actualizado todo el rato lo que tengo en la cuenta. Y lo puedo ver ya directamente en una pantalla. Lo mismo en ingreso. Y luego también esta parte de aquí, que serían transferencias. Por ejemplo, si yo me hago una transferencia de la cuenta que tengo de ocio a la cuenta de suscripciones, puedo hacer una transferencia de una cuenta a otra y sí te cambia. Está estupendamente. Luego aquí tienes como Goals. Por ejemplo, si te quieres comprar un ordenador, si te quieres comprar un libro o te quieres cambiar, en mi caso, el setup. Pues puedes poner el Goal e ir añadiendo. Y también aquí las suscripciones que tengo activas ahora mismo en mi vida para saber y estar al tanto de cuando me toca pagar las cosas. Luego, My Cosy Library, que aquí es donde yo tengo puesto los libros que voy leyendo. Tendréis aquí el link de Goodreads, que es lo que yo utilizo para poner la actualización de mis libros. Pero también me gusta tenerlo en Notion. Entonces, aquí, como veis, tengo el 2023, que me leí 17 libros. Mi objetivo eran 20, no llegué, pero casi. Y como veis, tengo puesto, pongo, añado el título, bueno, si lo estoy leyendo o si lo he terminado. El autor, la fecha en que lo termino, el género, la puntuación que le doy. Las puntuaciones, yo por ejemplo, hago así, copia-pega, lo pones aquí, copias. Y aquí le doy 5 estrellas a este libro, que creo que lo voy a dar 5 estrellas. O sea, me quedan menos de 100 páginas, hoy me lo termino. Y es que le voy a dar 5 estrellas, porque me flipa este libro, me ha flipado. Y lo pones aquí. Y va súper bien, entonces, aquí pones un nuevo ítem y añades otro libro que estés leyendo. Entonces, automáticamente te pone que estás leyendo, porque básicamente cuando añado uno es el libro que me estoy leyendo actualmente. Y aquí tengo esto, que es un widget donde yo voy poniendo los libros que te vas leyendo. Y tengo como la cuenta. Y aunque en Goodreads te lo pone, me gustaría, me gusta tenerlo aquí. Una vez termine 2024, hago como el archivo. Tengo un apartado de gaming, obviamente tenía que haber un apartado de gaming. Donde aquí básicamente tengo puesto juegos de Switch, juegos de Playstation, juegos de Steam y mi wishlist y los juegos que tengo. Va genial, porque tengo puesto los precios, si lo tengo o no lo tengo, el género y la plataforma. Y básicamente porque sí que es verdad que a veces hay precios y, por ejemplo, hay plataformas donde puedes coger juegos, sobre todo digitales, que salen más baratos. Entonces, aquí me va bien para ver si ese precio está más caro o está más barato. Luego tenemos la wishlist, que aquí, bueno, como bien dice el nombre, añades cosas que te gustaría comprar. Y pones el precio, tags, en mi caso, pues pongo, he tenido, tengo estos de aquí, que son accesorios, gaming, el setup, skin care. Y si es alguna categoría que no está por aquí, pues básicamente añado la categoría. Por ejemplo, yo pongo ropa y añades y tienes aquí la categoría de ropa. Luego pongo el link por aquí y puedes poner la razón por la que quieres y tags extra. Luego tengo 2024, que son mis propósitos que escribí para hacer mi vision board. Luego ya tenemos el apartado de work, que sería el apartado de creación de contenido. Moon Studio, que sería como, bueno, de freelance, de diseñadora gráfica, aunque, bueno, no soy freelance, pero bueno, da igual. Mis cosas de diseño. El currículum, que lo tengo aquí en digital, o sea, no lo tengo tanto en PDF y también lo he añadido aquí para tenerlo. De creación de contenido, esto no lo tendréis porque, bueno, esto ya es cosa mía de creación de contenido. Pero os dejaré esto en espacio para que tengáis vuestras plantillas. Tengo este apartado de aquí, que es donde tengo mis ajustes del OBS para hacer el streaming y tal. Para que si me pasan cosas, pues saber cuál era mi configuración. Pero bueno, básicamente tenemos esto de aquí. Y estos son accesos directos, como veis. Este va muy bien, este acceso directo, porque si tú estás en una página y le das aquí, te lleva otra vez a la página principal. Porque en el caso de que estés en muchas páginas, te lleva otra vez a la principal. En este caso no, pero bueno, no pasa. Tengo básicamente la descripción de los vídeos, el branding tipo de que va mi canal, las tipografías que quiero utilizar, los colores principales que quiero, los presets en general, colaboraciones y bueno, y el calendario. Entonces aquí, en progreso me pone como los vídeos que están por grabar esa semana para tenerlos presentes aquí. Ya terminando en la parte del final de Notion, tengo el Daily Journal, el Notion Resources, esto os lo voy a dejar. Esto no sé de dónde lo saqué, creo que es de alguien oficial de Notion. Que tienes playlists de templates y de cosas así. También herramientas, covers para decorar, widgets. O sea, lo veo genial y os lo voy a dejar porque aquí podéis sacarle chicha y decorar vuestro Notion como queráis. Este es el de la universidad que está en archivos porque básicamente ya no voy a la universidad, ya la he terminado. Entonces es un archivo que lo quiero tener apartado, pero lo quiero mantener, lo quiero tener aquí. Por eso he puesto este iconito de como que ya estoy graduada. Esto lo voy a sustituir por esto que veis aquí que pone plantilla universidad. Os lo voy a poner aquí, esta plantilla. Bueno, ahora lo veremos. No me adelanto, no me adelanto. Os voy a enseñar primero el Daily Journal. Como de momento me quiero comprar un journal físico para escribir. Quiero ir a Muji, que creo que lo habéis visto. Si habéis cotilleado antes en el Google Calendar pone Muji Barcelona. Porque quiero ir a Muji otra vez para comprarme un journal y escribir allí físico el journal. Pero mientras no tenía, había unos días que quería escribir y como no tenía nada como tal, pues me hice esta plantilla donde tú le das agregar ítem. Tienes un nuevo journal. Quiero mirar a ver qué me funciona más. Si físico o digital, porque a veces, no lo sé. Yo sabéis que hay veces que me da por el físico, hay veces que me da por el digital, pero siempre voy a lo... No sé, es que no lo sé. Pues soy un poco, bueno, como me viene. New Journal Entry, pones la fecha, 2024. Mood. Pues tienes estos moods. Joyful, Happy, Neutral, Sad, Depressed. Y yo estoy ahora Happy, Happy Flowers. Y Journal Prompts. Yo aquí, más que prompts, es como... Bueno, aquí hago como... Escribo. En plan, boom. Lo que me ha pasado ese día, si quiero explicar cosas, lo pongo aquí. Sete, archiva. Aquí como que ese día has hecho journal, has escrito. Los databases son como... Aquí es donde tengo puesto los moods. Y me pone los días en que estaba en este mood y tal. Esto, básicamente, es no tocar, porque es donde están las bases para que todo esto, lo demás, funcione. Para finalizar, esto de la universidad, os voy a enseñar ya directamente el de la plantilla de universidad. Que yo, en mi caso, tenía dos semestres. En el caso de que tengáis más, pues podéis añadir. Tenía el primer semestre y el segundo. Entonces, en el primer semestre tenéis plantillas de asignaturas, donde aquí podéis poner el nombre de la asignatura. El aula, en mi caso, en el aula en que era. Entonces, aquí PDFs que tengas de esa asignatura. Apuntes que hagas. Porque si llevas el ordenador y quieres hacer apuntes en Notion, pues aquí tienes los apuntes. Insertar apuntes que tengas. Y aquí, pues, entregas de esa asignatura. Puedes añadir tantas asignaturas como tengas, obviamente. Y luego aquí tengo el horario de la universidad. En este caso, esto creo que era de cuarto. Sí, PDFs, sí, esto es de cuarto. Que teníamos esto. Este es mi horario, pero, por ejemplo, podéis poner nuevo ítem y añadís más horas en el caso de que tengas más horas. Y aquí, lo mismo. En seleccionar opción. Claro, elimináis estas y añadís, yo qué sé. Mates. Y crearéis mates. Y lo ponéis. O merienda o desayuno. En el caso de que vayáis por las mañanas. Pues eso. Si vais todos los días. O si vais tres. O si vais dos. No sé cómo va vuestra universidad, barra, colegio, barra, no sé. Lo que sea. O trabajo. No sé. Lo que queráis. Lo que queráis. Pues eso. Puedes añadirlo, quitarlo y lo que queráis. Y luego aquí tengo como un calendario más general. A mí, en mi caso, el calendario de las asignaturas no lo usaba como tal. Utilizaba más este, pero estaba ahí. Porque, mira. De decoración. Porque no lo utilizaba. Pero bueno, sé que hay gente que puede ser que le guste más tenerlo por separado. Pero a mí me ha gustado tenerlo todo junto. Y aquí ponía la entrega, el proyecto, más de lo mismo. Aquí podéis poner vuestros proyectos, la fecha de entrega y el estatus. El estatus es lo empezado, en progreso o hecho. Y eso sería básicamente todo mi Notion. Espero que os haya servido. Ha sido un poco tour por Notion y a la vez un poco tutorial de cositas. Espero que os sirva este Notion. Seguramente el año que viene este Notion va a ser totalmente distinto. Ahora está así. Dentro de un año no lo sabemos. Seguramente el año que viene haré otro vídeo de Notion. Si me lo pedís yo, pues lo voy a hacer. Y nada, espero que os haya servido, que os haya gustado. No olvidéis suscribiros a mi canal si no lo estás. Darle un buen like. Dejarme en comentarios qué os ha parecido el vídeo. Qué os ha parecido mi Notion. Yo estaré súper contenta de ayudaros y responderos y leeros. Os voy a dejar más vídeos por en pantalla de mi canal. Por si queréis seguir en mi canal. Recordaros también que tenéis mis redes sociales en la descripción también. Por si queréis verme por ahí. Que tenemos tanto Instagram, TikTok, Twitch para hacer directos y YouTube. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.